De suponer que te he pedido otra vez, tenés la chapita Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que aparte del corazón te pido la yapa No soy pretencioso amor, pero por qué me lastimas Adentro llevo una esquina que me dobla el corazón Y la yapa es la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que los clases son robadas Mi ruego no tiene entrada, que hacerla quiero escuchar Que ya en el tramo final la yapa no es nada Para poder aflojar y comprender que no miento De mis labios juramentos quizás tengas que escuchar Si no tendré que esperar hasta el casamiento No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que aparte del corazón te pido la yapa Muchas gracias Ahí se fue este tema del escuchero Vamos con otro para...